Bien amigas y amigos y ahora vamos a tener la oportunidad de conversar brevemente con el aprendiz Nicky Figueroa. En una ocasión anterior había hecho un alto a sus compromisos para venir a montar ganando con Verse Reflection y en esta ocasión pues hace también un paréntesis a sus compromisos en Estados Unidos para venir a tener participación esta tarde en el clásico Roberto Clemente y aprovecha entonces para conseguir otras montas. Ya cumpliste con la primera aquí sobre Black Hawk. Saludos Nicky, ¿cómo estás? Saludos yo, primero que nada muy buenas tardes y saludo a fanática de hípica que siempre está el pendiente. Y bienvenido nuevamente a Puerto Rico, ¿está tu casa? Bienvenido, siempre a uno le gustaría mostrarle en su misma isla, que es lo mejor. Estás montando en Gulfstream Park, que es uno de los principales hipódromos en los Estados Unidos. Allí la competencia entre los jinetes es bastante fuerte, pero eres uno de pocos aprendices activos allí y has aprovechado muy bien las oportunidades. Tienes más de 40 victorias hasta ahora en lo que va del año y digamos que aún con la competencia dura entre jinetes, 40 allí en Gulfstream son buenas. ¿Qué te parece? Está Jaramillo, está Quieliqui, Jotemerrillo, está Marcos Menezes, está El Garzalla. La mayoría son latinos allí. Es una tremenda escuela para ti. Sí, un mano a mano con esos jinetes es algo bien. Y pues gracias a Dios, como dije, me está yendo bien allá en Gulfstream. Hacen un alto, como mencioné hace un ratito, sobre tus compromisos allá para venir a montar en el clásico hoy. Es la primera experiencia tuya en un clásico en Puerto Rico. Sí, eso es así. Es mi primera experiencia en un clásico aquí en Puerto Rico. Pues le doy las gracias a Raymond por darme el chance de mostrar su ejemplar. Y pues vine porque un clásico en Puerto Rico, por más que el premio puede ser de 40, pero si uno gana un clásico es como si fuera uno de 100 allá. Y pues me dio el chance y pues yo lo acepté y no monté hoy en el día de hoy ahí en Gulfstream y vine a montar aquí. Claro, más allá de lo que representa lo económico en cuanto al premio de la carrera, digamos para ti hoy esta experiencia la vas a recordar por mucho tiempo porque es tu primera participación en un clásico, es en el hipódromo donde te desarrollaste en la escuela de jinete y luego empezaste a montar. Y digamos que si surgiera la suerte de que ganes la carrera sería una gran satisfacción, ¿no? Sí, si tuvieras a super salir porque un clásico aquí en Puerto Rico, como dije, es algo muy bueno porque de verdad son pocas veces que un aprendí a montar aquí en un clásico y pues gracias a Dios estaré montando ahí en ese clásico. Aparte de tu oportunidad de montar en la séptima hoy, tienes otros compromisos también y eso pues quiere decir que lo has estado haciendo muy bien porque has estado bien solicitado. Sí, pues... Para el día de hoy y mañana también. Sí, mañana monté cinco y hoy monté cinco. Pues yo le digo a la gente, a Luis Plana y pues él me dice que le diga con tiempo para moverse y pues siempre me busca sus mentiras. ¿Y tu abuelo vino? Sí, Tasha. Te sentaba luego que llegaron. Bueno, Niki, ha sido un placer, ¿verdad? Compartir contigo este ratito y que ya has tenido la oportunidad también de dejarte ver ante el público y conversar sobre la experiencia de montar en Estados Unidos. Desde que decidiste hacerlo, pues caíste bien allí en el sentido de que enseguida rompiste a ganar y te has mantenido haciéndolo muy bien. Así como también ha ocurrido con otros compañeros tuyos que se graduaron en diciembre que le están yendo también muy bien. ¿Qué te parece eso? O sea, que no solamente a ti, sino hay otros compañeros que también han tenido éxito. Sí, pues gracias a Dios fue un buen grupito que cada uno está ganando sus carreras como Kevin Román, que fue líder en Santa Anita y ahora mismo si no me quiero pedir líder en Del Mar. Está haciendo bastante bien y pues Luis Reyes está en Saratoga ahora mismo con un hipódromo duro y gana sus dos o tres carreritas y pues cada uno está haciéndolo bien gracias a Dios y estamos poniendo a la isla en alto. ¿Puede darse el caso de que tengamos entre los nominados aprendices para el premio Eclipse en enero próximo a Jinetes Poricuas? Y entre ellos pudieras estar tú. ¿Qué te parece esa posibilidad? Sí, pues súper feliz. Yo creo que es la primera vez que pasa eso, tres gines de aprendices buricos para el Eclipse. Y pues eso es trabajar duro, sacrificarse día a día para que así vean los resultados. Y eso es un buen ejemplo para los jovencitos que están en la escuela vocacional y pica ahora mismo, que se gradúan en diciembre próximo, de que con mucho esfuerzo, mucha dedicación lo pueden lograr. ¿Es así? Eso es así. Allá lo que hay que hacer es trabajar duro e ir aprendiendo poco a poco, porque poco a poco se aprende. Uno no empieza así a montar como uno está haciendo dos o tres meses después. Pero lo que hay que hacer es levantarse día a día por la mañana y trabajar duro y ver a los resultados. Claro que sí. Nicky, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mucho éxito hoy, mañana, aquí en el Hipódromo Camarero. Y cuando regreses al Golf Trim, que continúen los éxitos para ti siempre. Muchas gracias. Gracias. Gracias por estar aquí. Nicky Figueroa, el aprendiz, destacándose muy bien en Golf Trim Park y está hoy aquí en el Hipódromo Camarero.